Carlos Arturo López Ríos, vocero de Unidad Cabatero, en el Quindío y Fiscal de Unidad Agropecuaria Nacional. Señor Gobernador, no sea tan sinvergüenza con los campesinos. No nos abandone como nos tiene en este momento desde que recibió. Este es el puente que tienen que transitar los niños, podridos, los campesinos, todas las personas que van de la vereda que quedó aislada porque nos hicieron un puente de más de cinco años, que valió más de siete mil millones, después no sirve para nada. Los campesinos con sus propias manos han logrado llevar la calaba, pero no somos capaces. Ya estamos cansados de tanto trabajo y tanta injusticia. Haga presencia en la vereda, haga presencia en el municipio de Córdoba, venga, mire la injusticia y lo responsabilizo. Si se llega a morir alguien aquí porque ya se han caído personas y se han fracturado los niños que van al colegio, porque ustedes no sirven para nada, solamente para politiquear y abandonan al campesino cuando más lo necesita. No sea así, llevamos más de cinco años haciendo esta denuncia. Vereda La Soledad, a ese lado Barcelona, a este lado Córdoba, un puente que está allá al fondo, que valió más de siete mil millones de pesos y nos tocó a los campesinos a pico, a pala, manualmente hacer toda esta subida para llevar la carretera hasta allá. Necesitamos, por favor, que el señor gobernador que está por la politiquería, que por defender a los campesinos haga presencia, nos ayude con material de aporte, nos ayude con huellas y nos permita la conexión allá. Porque un puente de siete mil millones de pesos no sirve para un carajo. ¿Por qué? Porque personas como usted se olvidan del campesino y solamente recurran a él para que voten por ustedes y después nos dejan a la deriva y a nuestro propio pecunio. Eso es la injusticia de la desigualdad en Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.